Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Pues la multiplicación y la división de fracciones son las más fáciles de realizar. Por lo tanto, el video va a ser muy corto. Voy a poner ejemplos directos de cómo se hacen las multiplicaciones y las divisiones y vas a aprenderlo así de rápido. Vamos a trabajar. En el ejercicio A dice 3 quintos por 2 novenos. Pues nada, vamos a multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. O sea, 3 por 2 es 6. Lo ponemos en el numerador. Y 5 por 9 es 45. O 9 por 5 es 45. Y lo ponemos en el denominador. Es así de sencillo. Y ahora lo único que tenemos que ver es si se puede simplificar esta fracción. Entonces, las dos, si de verlo nada más, vemos que se pueden dividir entre 3. Si tú divides entre 3, el 6 es igual a 2. Entonces, eso sería el numerador. Y si tú divides 45 entre 3, ya lo voy a poner directo en el denominador, va a ser 15. Porque si tú multiplicas 3 por 15 es 45. Y si tú multiplicas el numerador 2 por 3, te da 6. Y esta es la respuesta más correcta después de este igual. ¿Ok? Estamos. Esto te lo expliqué por ser la primera. Pero ya, vamos a la segunda. La segunda es 3 por 4. Numerador por numerador es 12. El denominador va a ser 5 por 7, que es 35. ¿Ok? Si te fijas en los números, no se pueden dividir entre 2, los 2, por lo tanto, ni entre 3. ¿Estamos? Por lo tanto, esta es la solución. La solución a esta multiplicación de fracciones. ¿Ok? 12 treinta y cinco avos. En este caso, A era dos quinceavos. ¿Ok? Este es el resultado del ejercicio B. El ejercicio C de la multiplicación de fracciones. Pues mira, es bien sencillo. Tú vas primero a pasar el tres quintos a este lado. Porque tienes una fracción mixta aquí. Resolvemos la fracción mixta, que es multiplicando el 6 por el 7, y luego sumando 4. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Pues mira, 6 por 7, 6 por 7, más 4, exacto, 46, 46, 46 qué? 46 séptimos. 46 séptimos. 46 séptimos. ¿Ok? Porque se pone el mismo denominador. Eh, denominador, perdón. ¿Ok? Y vemos a ver si ya podemos multiplicar. ¿Ok? Porque ya no tenemos un entero. Y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, cuando multiplicamos 46, 3 por 46, eso nos da 138. Puedes hacer la multiplicación para que tú veas. Y multiplicamos 5 por 7, y eso nos da exactamente como no sabemos las dos tablas, da 35. Y ahora vemos si se puede simplificar. Si se puede simplificar, lo hacemos. Si no, simplemente, como esto es una fracción, no se puede. Pues, vamos a hacer la división. ¿Por qué? Porque esto es una fracción impropia. ¿Ok? Es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y entonces, vamos a dividir. ¿Ok? Y en la división vamos a poner el igual aquí. Y aquí ponemos el resultado. Vamos a hacer la división acá. O acá arriba, en el medio. ¿Ok? Vamos a dividir 35 dividido entre 138. 138. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber cuántas veces cabe 35 en 138. Yo voy a probar con 3. No voy a probar, sé que son 3. Entonces, multiplicamos 3 por 5 primero y luego 3 por 3. ¿Ok? 3 por 5 es 15. me llevo 1 y 3 por 3 es 9 y 1 es 10. Y efectúo la resta. Al efectuar la resta veo que de 5 a 8 hay 3 espacios y no me llevo ninguna. Aquí hay un 3. Bajo el 3 y esto es 0 que no lo voy a poner. Y entonces, ahora, perdón, tenemos ya la solución. Tenemos que ¿Cómo se llama en la división esto? ¿Cómo se llama? Cociente. Muy bien. Pues el consciente va a ser el número entero. Y entonces, ¿Cómo se llama este 35 de la división? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El divisor. Y el divisor va a ser el denominador. Denominador. ¿Ok? Y el resto, este es el resto de la división, va a ser el numerador. Numerador. Y esta va a ser la respuesta correcta, más correcta, porque esta está correcta. Esto está bien. Lo único que se ve más bonito de esta forma en matemáticas, de una forma mixta, ya que esta es una fracción impropia, que es el numerador mayor que el denominador. ¿Ok? Entonces la convertimos en una fracción mixta que se ve más bonito en matemáticas. ¿Ok? Vamos entonces ahora a la división. Tenemos dos tercios dividido entre cinco sextos. ¿Ok? Paso el dos tercios aquí. Dos tercios. Y el signo de dividir lo voy a cambiar por el de multiplicar, porque voy a coger el denominador y lo voy a poner como numerador de la segunda fracción. Numerador. Y el denominador, el numerador cinco de la fracción de la división lo voy a pasar al denominador de la segunda fracción. Y ahora ya tengo una multiplicación. En vez de una división de fracciones tengo una multiplicación y multiplico, como ya sabemos, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, aquí ya podemos de una vez simplificar en la multiplicación. ¿Ok? Si nosotros simplificamos seis y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción entre tres, esto da uno y aquí da dos. Por lo tanto, tenemos que dos por dos es cuatro y el cinco por uno que es cinco y esta es la solución de esta división de fracciones. Aquí tenemos un detalle. Voy a cambiar de color. Todo número entero lo dijimos ya está dividido entre uno siempre. Por lo tanto, también se puede hacer la división con un número entero. Lo único que vamos a hacer es invertir la segunda fracción. Siempre invertir la segunda fracción. ¿Ok? Y esto quedaría de esta forma. Lo voy a hacer lento 2 entre 1 por hemos cambiado el signo de dividir por pero entonces invertimos el un medio por dos dividido entre uno. Multiplicamos numerador por numerador y que es 12 por 2 es 24. Uno por uno es uno pero como realmente no vamos a poner el uno ese es el resultado. ¿Ok? Entonces cambiamos al color verde otra vez y tenemos aquí una división nueve de fracciones ¿verdad? Una división de fracciones nueve onceavos dividido entre tres quintos y vamos a hacer lo mismo. Tenemos nueve onceavos invertimos el signo por el de multiplicar y invertimos al mismo tiempo la segunda fracción y entonces ya multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador pero aquí tenemos la curiosidad de que podemos simplificar esto entre tres aquí sobra uno y aquí sobran tres por lo tanto cinco por tres o tres por cinco es quince quince y once por uno es once pero ya esto no se puede simplificar esto ya estaría correcto pero es una fracción impropia por lo tanto vamos a buscar la forma de poner una fracción mixta y eso solo podemos hacerlo con la división y dividimos esta es la forma de dividir de Estados Unidos ok recuérdalo ok bien pues nada 11 cabe una vez en 15 si tú le quitas a 15 11 le sobran 4 y ya dijimos qué partes son las que van verdad como resultado aquí tenemos un entero y 4 onceavos ok porque el residuo es el numerador y el divisor es el denominador y esta sería la mejor respuesta aunque esta está bien ok pero esta es más bonita en matemáticas nada si el video te ha gustado regalame un like suscríbete si no te has suscrito marca la campana te va a notificar el próximo video que voy a subir y sobre todo compártelo con tus amistades nos vemos en el próximo video bye bye he 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 he